J-Pow, baby, man Y yo quiero seguir, y seguiré subiendo Yo quiero ser la voz del pueblo Y esto es para ti, a que lo estás temiendo Dale pa'lante, sigue creciendo Yo quiero seguir, y seguiré subiendo Yo quiero ser la voz del pueblo Esto es para ti, a que lo estás temiendo Dale pa'lante, sigue creciendo Uh, uh, uh Dale pa'lante, sigue creciendo Eh, eh, eh Dale pa'lante, sigue subiendo Uh, uh, uh Dale pa'lante, sigue creciendo Eh, eh, eh Dale pa'lante, sigue subiendo